Hola, soy Faisa Wadi y esto es Beta Acoustic Sessions. Hola, soy Faisa Wadi y esto es Beta Acoustic Sessions. Hola, soy Faisa Wadi y esto es Beta Acoustic Sessions. Y mi sustancia es el deseo. Hola, soy Faisa Wadi y esto es Beta Acoustic Sessions. Solo tócame una y otra vez, yo quiero saber lo que es volver, quiero volar sobre el lugar, vamos solo ven, solo tócame. ¡Gracias! Seguimos con Beta Acoustic Sessions. ¡Gracias! 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 ¿Listo, compadre? Faisa Wadi, Beta Acoustic Sessions.